Ángel Andrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, FEGUAN, dio a conocer que a partir de hoy sábado 2 de abril, alrededor de 12.000 estudiantes de preparatoria que desean ingresar a la Universidad Autónoma de Nayarit, tendrán la oportunidad de recibir cursos de actualización para ingresar a las diferentes carreras que ofrece la máxima casa de estudios en el estado. Al respecto, el entrevistado declaró. La FEGUAN ofertará cursos 100% gratuitos para los estudiantes universitarios que quieran ingresar a la Autónoma de Nayarit en el nivel superior. Todos los estudiantes de preparatorias de la GUAN tienen el acceso 100% gratuito y sin lugar a dudas en cada uno de los municipios donde tenemos una preparatoria. Con este proyecto, dijo de la voz, los estudiantes de los diferentes municipios del estado de Nayarit se ahorrarán varios cientos de pesos. Esto implica que les vamos a reservar el gasto de trasladarse a Tepic, vamos a reservarles el gasto de pagar un curso de capacitación para el examen de ingreso a nivel superior. Ahora la FEGUAN se los va a ofertar en conjunto y en alianza con la administración de nuestra universidad. Posteriormente, al Retelama sobrayó que este curso durará seis sábados y serán totalmente gratuitos. En cada una de las preparatorias de la universidad. Las inscripciones las pueden hacer en las mismas unidades académicas preparatorias o pueden consultar los requisitos y las bases en la página de la Federación de Estudiantes que es www.feguan.net.